Pues el día de hoy arrancamos el primero de los primeros 10 tinacos comunitarios que vamos a estar apoyando en las diferentes colonias de Monterrey. Sabemos que hoy es una gran necesidad, sabemos la falta del agua en colaboración con Agua y Arenal que el día de hoy nos va a estar apoyando para estar llenando los tinacos con agua potable. Pues nos sumamos al tema de que muchas familias durante semanas no tienen ni siquiera agua para tomar. Sabemos que es indispensable, así que de manera personal estamos haciendo estos apoyos con recurso propio. En algunos casos va a ser con apoyo de alguna iniciativa privada. Caben 10 mil litros donde estás al menos beneficiando a más de 80 familias. Este es el primero aquí en Nuevas Colonia. También en mi distrito como La Estanzuela, como San Ángel Sur, en La Campana, en La Altamira, donde hay demasiada necesidad.